Antorchas, banderas, desfile de faroles en escuelas y colegios del país. Es el mes de la patria y celebramos 193 años de independencia de Costa Rica a España. Pero, ¿cuál es el significado de la independencia de nuestro país? Los estudiantes opinan. Simplemente cuando no existe una independencia económica de los grandes países imperialistas, no hay independencia. Porque cuando nosotros dependemos, entre comillas, de transnacionales que vienen aquí a explotar la fuerza laboral del país, no hay independencia. Cuando no pagan horas extras, no hay independencia. Cuando no hay una soberanía alimentaria aquí en el país, no hay independencia. Lamentablemente en Costa Rica no somos independientes. Primero, sufre una gran victoria el país con la aprobación del TLC y eso nos amarre definitivamente. Primero, ahora las importaciones no percibimos. Las importaciones y importaciones tienen gran cantidad de impuestos. Y hay una agenda de implementación que es muy sonada y que viene a limitar nuestra soberanía. ¿Qué sí existe? Bueno, yo realmente creo que no existe independencia porque hay... Bueno, las decisiones políticas que se toman están sujetas a veces a organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial. Entonces yo creo que la independencia ha sido como un concepto que tal vez como que se ha invisibilizado en el país. Valorando el punto de la fecha del 15 de septiembre, lo que significa el ya no pertenecer antes a una capitanía, creo que el país debería celebrar más como la época de los 80, 90, sería la que yo me puedo acordar, donde realmente se vivía ese 14 de septiembre. Pero, ¿qué es la independencia de Costa Rica y cómo la entienden los especialistas? Desde principios del siglo XX, cuando Estados Unidos está avanzando, está estableciendo bases marines en Puerto Rico, en Nicaragua, ya había gente haciéndose esa pregunta en Costa Rica, incluso presentándola en la prensa, la idea de que si realmente frente a esa aceleración del desarrollo de los Estados Unidos, su extensión hacia diversas partes del mundo, se podía considerar que Costa Rica fuese independiente. Hay dos formas de entender la independencia, por un lado la conmemoración de 1821, cuando terminó la emancipación de las colonias, y la otra que es la dependencia económica de las naciones y el nuevo contexto geopolítico y económico.